Tres reyes de alto mando Con cuerno de chivo y un lanzagranadas Cargo mi pechera, con ella mi escuadra Me ajusto las puntas, me estoy preparando para la batalla Soy el pistolero, la mano derecha No soy el cerebro, pero soy la flecha Que rompe murallas, traspasa montañas y caza la presa La familia ordena, mi gente se aloca Si la piel es brava, pa' que la provocan No llevo la muerte hasta donde me manejo y muerta la hora Revolucionarios en tiempos modernos Yo apoyo la causa que el macho ha propuesto Las grandes batallas se ganan luchando y usando el cerebro Los grandes guerreros Seguimos peleando Cuando me respeten También yo me calmo Pero mientras tanto, yo por mi chacán Sigo patrullando 100% Michoacanos